¡Suscríbete! Reconocida la alegancia de nuestros tramos Lentes negros armados con fileros Listos para darle la madre a los culeros Levanto mi barrio arriba del escenario También a los chingazos le brinco en el vecindario Zorras, tucha, ya saben quién controla Y si no te gusta mala suerte no es tu rola Bola de pelones, esquinas, callejones Vive entre pistolas, lucas y cajones Por las calles peligrosas de los bajos barrios Me rifo la vida caminando a diario No le temo a nada, este es mi barrio Dios que me bendiga y me proteja mi rosario Es el recuerdo, duque de la elegancia Este es mi barrio, repleto de vacancia Es el recuerdo, duque de la elegancia Muero por mi clica y vivo por mi raza Es el recuerdo, duque de la elegancia Este es mi barrio, repleto de vacancia Es el recuerdo, duque de la elegancia Muero por mi clica y vivo por mi raza Cuando yo muere, echenme un puño de tierra Tírenme una deca Pero que se sienta el cariño de mis cómics, órale carnales y que hagan lo mismo en todos los funerales Llenos de mezcales, cerveza y café negro, pónganle a la hierba, no se sientan menos Pero por lo pronto hay que disfrutar la vida, que se haga la fiesta, saquen el tequila Inviten a las nenas, yo ya traje a la mía, para que vean que el barrio es parte de mi familia Sombras de la luna, en la oscuridad, viviendo en este sueño sin poder despertar Presión de actitud, ya no hay salida, fotos con cascada, piquis y cholita Recuerdos de noche y días con mi raza, recuerdos, recuerdos y noches en la mancha Es el recuerdo, duque de la elegancia, este es mi barrio, repleto de vacancia Es el recuerdo, duque de la elegancia, muero por mi clica y vivo por mi raza Es el recuerdo, duque de la elegancia, este es mi barrio, repleto de vacancia Es el recuerdo, duque de la elegancia, muero por mi clica y vivo por mi raza Miro a la raza, huacha lo que pasa, a los solos en la esquina y el duque de la elegancia Este es dedicada a todos mis camaradas, a los que de ninguna forma dieron la espalda A los que le brincaron a la hora de los chingazos, a los que no dudaron ni un momento hacerme el paro Háganse un lado, este es mi barrio, cruzando por mi esquina ya te encuentras amarrado Con esta raza, tú ya te la sabes, nos damos de jodazos como Julio César Chávez Somos conocidos de orilla a orilla, codiciados por las viejas como Pancho Villa Que siga el desmadre, que el barrio nunca muera, que se oiga en la sol y siga la borrachera Levanten las copas, brindo por mis compas, solo Dios sabe por qué pasan las cosas Es el recuerdo, duque de la elegancia, este es mi barrio, repleto de vacancia Es el recuerdo, duque de la elegancia, muero por mi clica y vivo por mi raza Es el recuerdo, duque de la elegancia, este es mi barrio, repleto de vacancia Es el recuerdo, duque de la elegancia, muero por mi clica y vivo por mi raza Es el recuerdo, duque de la elegancia, este es mi barrio, repleto de vacancia Es el recuerdo, duque de la elegancia, muero por mi clica y vivo por mi raza Es el recuerdo, duque de la elegancia, este es mi barrio, repleto de vacancia Es el recuerdo, duque de la elegancia, muero por mi clica y vivo por mi raza Especial dedicación para todos mis carnalosos, órale pues, es el par La señora madreVERidera La que vi el destino de la elegancia, esta es mi barrio, de la elegancia, muero por mi clica y vivo por mi clica y vivo por mi coño